hola bienvenidos una vez más al canal en el día de hoy les quiero compartir un vídeo que ya tenía hecho hace un ratito cuando empezó la primavera pero que por alguna razón se había perdido dentro de los otros vídeos así que acompáñenme a redecorar mi balcón luego que pasa el invierno y que no usamos mucho el balcón lo primero que necesito es darle una buena limpieza las paredes se ponen un poco sucias vivimos cerca de un highway y la verdad es que hay veces que se pone un poco sucio además que de que vienen las arañitas y hacen sus redes por todo esto aquí y aquí estoy limpiando el balcón los bombillitos estos que ven fue los que puse el año pasado y les compartí el vídeo también de cómo quedó el año pasado mi balcón está en mi canal así que una buena limpieza fue lo primero que hicimos luego llegó el momento de sembrar algunas plantitas nuevas para la primavera y el verano tenía muchas macetas que ya estaban vacías porque en el invierno las plantas mueren y como el invierno es un poquito largo pues no tiene sentido que vuelva a plantar algo estaba que llega la primavera y aquí como ven teníamos vida silvestre acompañándonos durante nuestra redecoración esta es una de las cosas que me encanta de del sitio donde vivo que nos sentamos en el balcón y podemos ver gansos y conejos al veces que hemos visto hasta venado en la parte de atrás de la casa siempre que recordamos el balcón mi esposo tiene algún nuevo proyecto en este caso le estaba haciendo una base para el recipiente donde está la comida de los pajaritos eso es otra cosa que nos gusta que le ponemos comida a los pajaritos y siempre tenemos cardinales o hasta palomas nos vienen aquí al balcón y así quedó me quedó muy bien y lo puso un poquito para afuera para que no nos ensucie tanto el balcón y siguiendo el ejemplo de mi esposo con sus proyectos pues decidí darle un colorcito a la mesita del barbecue que hicimos el año pasado si recuerdan si vieron el vídeo se acuerdan que mi esposo hizo esta mesita el año pasado para su barbique y aquí la estoy terminando para que quede preciosa para este año y aquí tenemos el jardín de este año tenemos ají menta tomate sembré y sembré unas plantitas de cilantro vamos a ver si se me dan porque esas nunca se me dan orégano salvia beiso o albahaca y estas flores preciosas que me regaló a mi hijo y su esposa por el día de las madres ahora solo queda terminar de recoger el balcón en esta ocasión compramos una alfombrita y unos asientos para disfrutar de la primavera el verano el otoño y hasta el próximo año veremos a ver el próximo año que se nos ocurre hacer y así quedó en mi balcón para esta temporada de primavera el verano y así quedó en mi balcón para esta temporada de primavera el verano otoño hasta el año próximo espero que hayan disfrutado el vídeo y que los inspire para hacer sus cambios alrededor de su casa también hasta la próxima ah 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 ah